Continuamos aquí en Beto Saber, ahora para conversar con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quería comenzar esta conversación hablando del pedido que ha hecho el parlamentario Johnny Lescano para que la Comisión Lava Jato, que preside Rosa Bartra, de Fuerza Popular, en primer lugar, cite a Keiko Fujimori y le solicite que explique al detalle cómo y de dónde salen sus ingresos. ¿Usted tiene la respuesta a esas preguntas? ¿Cómo y de dónde salen sus ingresos? A ver, en primer lugar, Johnny Lescano no tiene que pedir nada. Porque Keiko Sofía Fujimori, ella de mutuo propio, envió un documento a la presidenta de la Comisión Lava Jato que, si hay un momento que la quiere investigar, ella va a ir, va a colaborar, como ha asistido durante 17 años, a todas las investigaciones en el Ministerio Público y cuatro comisiones investigadoras en el Congreso. Si en algún momento la quieren investigar, dice, pero claro. Sí, sí. De hecho, con la mayoría que tiene es un poco difícil que el Congreso en algún momento decida citarla, ¿no? Me refiero, a ver, lo que hay hasta el momento es un párrafo que aún no llega al país y lo raro es que por ese párrafo la quieran incriminar a Keiko Sofía y poner en el mismo nivel de Nadine Heredia. Aparte de ese párrafo, yo pregunto, en el caso de Nadine hay testimonios de Marcelo Olderich, de Barata, de colaboradores eficaces, agendas que corroboran la cantidad de la coima, incluso el lugar, la casa donde se ha dado esa coima. Pregunto yo, ¿cuál es el testimonio de alguno respecto a Keiko Sofía Fujimori? Acá lo que hay es que, y hablo claramente, un gran sector del periodismo, que son los que reciben, pues, asesoría, por asesorías, por consultorías, una gran cantidad. ¿A usted le consta esto? Creo que no lo vemos, pues, en el portal del Congreso. Póngame algunos ejemplos. A ver, en el portal del mismo gobierno, del mismo MEF, está cantidades de dinero que se da a cada empresa televisora, a cada empresa radial, a cada medio de comunicación. Está ahí, están los aportes. Pero usted está hablando de publicidad estatal. De publicidad y asesorías. Por ejemplo, Beto, ¿tú crees que es normal que el último año del gobierno de Antumala se haya dado 1.800 millones a los medios de comunicación? Eso no lo invento yo. Está corroborado. Pregunto yo, ¿esa cantidad de dinero es normal que se haya a los medios de comunicación? Salvo, pues, que los quieras, digamos, aceitar, como se dice. Y de tal manera que esos medios de comunicación... Pero habría que ver en qué rubros, ¿no? Porque usted me está hablando de asesorías y de inversión publicitaria, que son cosas muy diferentes. Sumando los dos. Es el monto del último año de gobierno de Antumala, y que en su momento se le echa con lo denunció en el Congreso. Y finalmente, bueno, quedó ahí. Y este gobierno también está dando cantidades importantes de dinero, de tal manera que yo sí creo que hay un gran sector del periodismo que, a fin al gobierno, que sale a levantar esa noticia. Es la quinta vez de este refrito que salen a ponerlo como un hecho real, cuando en la práctica no hay nada absolutamente y menos comparable con el tema de la dinería. Bueno, pero, a ver, el hecho de que un medio de comunicación reciba publicidad estatal podría ser un indicio de que le tienen alguna preferencia, pero de hecho, yo no tengo idea de cuánta plata invierte el gobierno en este canal, y en mi programa, no sé si hay publicidad estatal, podría jurar que no, porque me cuesta trabajo incluso que vengan los representantes del gobierno, pero es un indicio bastante impreciso el que ha elegido. Yo no estoy generalizando a todos los programas. Lo que yo digo es lo que está colgado en el portal de la cantidad de dinero que se da en publicidad y en asesorías a las diferentes empresas. Eso es real. Y también, Beto, es real, porque no van a decir que no, pues. Hay un cargamontón mediático contra Keiko Sofía Fujimori. Y eso lo vemos todos los días. Lo mismo dicen los nacionalistas respecto de Humala y de Nadine, que hay un cargamontón. Pero, ¿cómo hay un cargamontón sobre hechos reales? Por eso yo comparo. El tema de Nadine Heredia es igual que el tema de Keiko Sofía Fujimori. Yo ni les gano. No saben los medios de comunicación y él dice, ¿no? A ver, Keiko Sofía Fujimori también tiene que estar con prisión preventiva. Él conoce por qué está con prisión preventiva Nadine Heredia. No está por el tema de fondo. Está porque sus declaraciones y con anterioridad ha querido torcer la voluntad de la justicia obstruyéndola, por ejemplo, cambiando las grafías. Es el tema de Keiko Sofía Fujimori. Ha ido a todas las comisiones, sigue a ir a todas las investigaciones. No hay punto de comparación. Yo comencé cándidamente con una pregunta sobre el escándalo. Me había olvidado de su pugilato de la semana pasada. ¿Ha visto el video? Sí, claro. ¿Qué le parece? En realidad no hubiese sido la mejor forma de a él recriminar por lo que está manifestando constantemente. Se sulfuraron demasiado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso no debía haberse dado. Porque ya era retrasado mental, debil mental, no sé qué, a nivel escolar, ¿no? Sí, yo creo que no estuvo bien. Pero sin embargo, yo creo que él, hasta el día de hoy, sigue manifestando lo mismo, que Keiko Sofía debe estar con prisión preventiva. Yo creo que, bueno, un congresista con 20 años de experiencia que tiene él, no puede pues estar difamando de esa manera, sabiendo que no hay los elementos de juicio ni de convicción para decir eso, ¿no? Bueno, háblenos de la comisión, madre mía, que usted integra, porque en las últimas semanas han aparecido nuevas informaciones que hacen pensar que la fiscalía está trabajando de manera silenciosa, pero está trabajando. ¿Ustedes van a participar de las investigaciones? ¿Van a hacer un viaje a la zona? ¿Van a estar presentes en las excavaciones en búsqueda de fosas? Yo creo que esta investigación tan grave, no podemos hacerlo desde un escritorio del Congreso de la República. Y lo dije desde un comienzo, nosotros tenemos que ir a hacer trabajo de campo. Y yo incluso he pedido como congresista, miembro de la comisión, al fiscal poder participar en las exhumaciones. Bueno, me contestaron que como era un tema reservado, no podíamos hacerlo. Y yo sí creo que deberíamos hacerlo. Por eso el día de la instalación pedí a la presidenta del Congreso que formalmente solicita al fiscal que participemos de estas exhumaciones. Nosotros somos una comisión investigadora y tenemos las mismas prerrogativas. Bueno, históricamente en las investigaciones de crímenes contra derechos humanos, los congresistas de las comisiones han estado presentes. Así es. ¿Quiénes estarían dispuestos a viajar? Yo creo que todos los congresistas, el día de la instalación, cuando lo plantille, todos mostraron su anuencia y la presidenta va a solicitarlo. Yo creo que acá ya van habiendo varias exhumaciones, pero yo no veo que ya se esté investigando a las personas relacionadas con este tema. Hasta el momento no se va investigando al principal inculpado. Es que no le quieren hacer carga un montón. Que soy Antumala. Bueno, pues, en este tema, en estos temas, hay elementos tan claros, por ejemplo, que el mismo testigo, el que fue comprado anteriormente, Jorge Ávila. El testimonio de él es clarísimo. Lo que se escucha en las grabaciones de la compra de testigos es clarísimo. Y más clarísimo es que ahí están los cadáveres. Entonces, ¿qué están esperando para comenzar a investigar en serio? ¿O lo quieren pasar esto, que con el tiempo, digamos, nos olvidemos? Son crímenes tan graves de lesa humanidad que creo que es imperativo que de una vez por todas comience uno por uno a investigarse. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea y que no se esté poniéndole paños tibios a un caso tan grave que aquí hemos denunciado con energía. Gracias, congresista Beto, por haber estado con nosotros.